La vida de una vez cae todo el año, que me pienso seriamente borrachiar Y te cuento que me vieron muy borracho, orgullosamente vivencial por ti Porque yo te cuento que me vieron muy borracho, gritaré que por tu amor no estoy mandando Y sabrán que por tu beso no me interesa, cantaré por todo el mundo Y te cuento que me vieron muy borracho, gritaré que por tu amor no estoy mandando Y te cuento que me vieron muy borracho, gritaré que por tu amor no estoy mandando Y te cuento que me vieron muy borracho, gritaré que por tu amor no estoy mandando Y te cuento que me vieron muy borracho, gritaré que por tu amor no estoy mandando Y te cuento que me vieron muy borracho, gritaré que por tu amor no estoy mandando Y te cuento que me vieron muy borracho, gritaré que por tu amor no estoy mandando Andoche te vi platicando con un tipo vestido de amor Preparada ya tienes tu boca, no te queda ni tiempo que seré Preparada ya tienes tu boca, no te queda ni tiempo que seré Aunque entiendas lo siento Ojalá el aire me muerde, aunque se debe ser jugando Dicen que cuando cumplirás aquello sonido de amor Me he suspirado la vida porque todavía me quieres Ay, 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 dame a ver Estos oídos que me hicieron suspirar Ay, 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 dame a ver Estos oídos que me hicieron suspirar Estos oídos que me hicieron ouvidos ¡Gracias!